...con la Junta de Contavoces del Congreso de la Iglesia de la Iglesia de los Fuerzos Popular se pronunciaron sobre las críticas de Rosa Bartraga que el presidente Ericksona en cuanto el vocero de la bancada, you know, Vista Carlos Chirino anunció que el próximo 1 de abril se ha reunido en el sufrimido de la organización de Salvador Dessera. En el periodo de sus farmacias, el presidente de la Iglesia de los districts, el presidente de la Iglesia de los Fuerzos de la Iglesia de la Iglesia de los Fuerzos Georgios impulse Gracias.